Hola niñas, espero que todas estén súper bien, bueno el día de hoy vamos para una cita de odontología y les cuento que vamos un poquito cogidos del día, no me pude maquillar ni organizar pues como para nada estoy acá pues como en el carro, decidimos grabar este video como para que ustedes vean como nos podemos maquillar rápidamente en el carro y como que herramientas deberíamos de tener esenciales oh yo espero que les guste mucho este video, no se les olvide suscribirse abajo en el botón rojo darle like al video y compartirlo con todas sus amigas en cuanto a la preparación del rostro ya tenía pues como obvio con antelación por acá tengo como mi cosmetiquera con todas las cositas me voy a aplicar pues como un poquito de corrector para no estar como con la cara tan dormida no voy a utilizar base pero si voy a usar un poquito de corrector no se les olvide también etiquetar a la amiga que siempre le coge la tarde o sea yo creo que todas mis... mentiras no, si tengo una amiga que es cumplida de resto... uy no pero hay una que es la ganadora de las incumplidas ella nos gana, ella nos gana este es el corrector de Too Faced el Born This Way es este bueno la verdad nos vamos a estar moviendo mucho acá en el carro tengo esta esponjita que me gusta mucho y con ella me voy a difuminar bueno ahora antes de sellarme como el rostro voy a aplicarme un poquito de iluminador nuestro nuevo iluminador, ustedes no lo conocían nuestro nuevo iluminador es este Mermaid Glow ahora voy a pasar a la parte de sellar la corrección que me hice acá con mi polvo suelto de salacia voy a usar esta brochita pequeña ahora vamos a pasar a la parte como de broncear el rostro darle un poquito de calidez para no verme así como toda pálida y también para definirlo en la cosmetiquera es súper importante tener un bronce comentenme abajo si ustedes también les ha tocado maquillarse en el carro de afán bueno la parte del rostro ya la he finalizado para que sea así como mucho más fácil, rápida ahora vamos a seguir con los ojitos en cuanto a las cejas me encanta utilizar este producto que es el Cap Brown es excelente, lo amo, es como un betún con él las vamos a definir con este bronzer porque obvio no iba a empacar en mi cosmetiquera, no me iba a caber una paleta de sombras, entonces con el bronzer y esta brochita le voy a aplicar como acá una sombrita de transición tengo este pincel que afortunadamente es pequeñito y con él voy a dar como un poquito de iluminación acá en el lagrimal ahora por último en la parte de los ojos vamos a hacer las pestañas un desafío uy no, para mí la pestañina es como indispensable o sea nunca se les puede quedar la pestañina porque miren la diferencia de un ojo al otro pues la pestañina es como lo mejor oh, Dios mío tengo la cara toda negra se me cayó un montón de pestañina por acá voy a esperar como que un momentico que se hace me pasó una tragedia niña y se me rangó un montón de pestañina por acá pues no sé si lo lograron ver ahora ya vamos a finalizar con los labios ahora sí, ahora sí quiero que estén como rojitos como en el centro y ya luego me aplico un gloss entonces voy a utilizar este mate rojo y ya luego me voy a aplicar un gloss bueno niñas ya este fue el resultado final de este maquillaje rápido así súper flash que hicimos en el carro cuéntenme por favor abajo en los comentarios cuáles serían sus infaltables de maquillaje para realizar algo así como rápido cuéntenme si les ha tocado maquillarse en el carro o en el bus o en el metro y también qué tal les pareció pues como este tag de me maquillo en el carro bueno por acá ya les dejo el resultado no se les puede olvidar por favor suscribirse abajo en el botón rojo darle like a este video y activar por supuesto la campanita de las notificaciones seguirnos en todas nuestras redes sociales y las quiero demasiado gracias por sacar el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo